Francisco de Orellana, un cantón amazónico lleno de vida y de historia. Buen día con todos y bienvenidos. El día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre el sistema turístico de Francisco de Orellana. Iniciemos con datos generales. El cantón Francisco de Orellana, perteneciente a la provincia de Orellana, fue fundado el 30 de abril de 1969. Orografía. Bien, tiene una configuración geográfica especial. Se extiende desde las estribaciones orientales de la cordillera, donde se halla el Cerro Negro y el volcán Zúmaco, hasta la extensa llanura amazónica ocupada por los valles que encierran los ríos Coca y Napo. Hidrografía. Los ríos más importantes que bañan a este cantón son el Payamino, Napo, Tiputini, Yasuni, Coca, Nashini y Rumiyaku, pues todos ellos alimentan al Napo que avanza hasta el Atlántico. Además, existen hermosas lagunas, como bien podemos mencionar, la Danyagúcocha, Sanduncocha, Jatuncocha, entre otras. En términos generales, se puede manifestar que la provincia de Orellana posee esencialmente un clima tropical cálido húmedo. Su temperatura promedio es de 26 grados centígrados. Por otro lado, su variación mínima es de aproximadamente 25 grados centígrados. Y finalmente, su variación máxima oscila entre los 27 y 28 grados centígrados. En la provincia de Orellana podemos identificar los cuatro cantones pertenecientes al territorio, entre los cuales encontramos los siguientes. Francisco de Orellana, La Joya de los Hachas, el Cantón Aguarrico y el Cantón Loreto. En sus límites encontramos que limita al norte, con la provincia de Sucumbíos, al sur con la provincia de Pastaza, al este con el país de Perú y al oeste con la provincia de Napo. El Cantón Francisco de Orellana cuenta con una gran variedad de atractivos naturales, en los que principalmente podemos nombrar los siguientes. Para comenzar, nos encontramos con la Reserva Biológica Yasuní. El mismo es un parque nacional ubicado en la Amazonía ecuatoriana entre dos provincias, siendo estas Orellana y Pastaza. Abarca un área de 98.200 hectáreas. Este fue declarado como parque nacional en 1979, y 10 años más tarde, en 1989, recibió el título de Reserva de la Biosfera por parte de la UNESCO. El Yasuní alberga más de 100.000 especies de insectos por hectárea, 1.130 de árboles, 340 de peces por cada 5 kilómetros de sus ríos, 165 especies de mamíferos, 130 de anfibios, 72 de reptiles y alrededor de 630 de árboles. Continuando, tenemos el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. El mismo es un área reservada y protegida de nuestro país, y también es el núcleo de la Reserva de Biosfera Sumaco. Este fue creado en el año 1994, y es considerado una de las áreas silvestres más importantes en nuestro país. Cuenta con una extensión de 214.751 hectáreas, que han sido distribuidas en diferentes partes de Sumaco y Napo Galeras. Continuando, tenemos la Reserva Ecológica Limoncocha. Esta cuenta con un área de 4.603 hectáreas llenas de bosque húmedo tropical, donde se pueden realizar caminatas. Su abundante fauna y flora han llamado al interés de científicos y de turistas en los últimos años. Aquí se puede encontrar una gran diversidad y variedad de especies, en especial de aves acuáticas, lo que motivó su declaración como sitio Ramsar, un reconocimiento internacional para humedales de gran importancia. Para continuar, tenemos un atractivo dentro de otro atractivo en la provincia de Orellana. Estamos hablando del volcán Sumaco, ubicado en el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras. En las estribaciones orientales de la provincia se levanta el volcán Sumaco, siendo su nombre en quichua, sumac, que significa grandioso o majestuoso, al ser una importante figura en la Amazonía. La cima de esta elevación tiene un cráter con dimensiones reducidas, así, ocasionalmente se observa en su interior un lago alimentado por las continuas lluvias de la Amazonía. Para finalizar con el componente natural, nos encontramos con la Reserva de Producción Faunística El Cuyabén. Esta área protegida toma el nombre de río Cuyabeno, que en su curso medio se desborda, originando un complejo de 14 lagunas y formando la humedal más extenso de la Amazonía ecuatoriana. Estos bosques inundados son el territorio de delfines, manatíes, caimanes, anacondas y nutrientes, y del guarango de agua, el árbol más singular de la Reserva. Gracias a sus especies, que atrae a miles de visitantes cada año, la Reserva es también considerada una de las áreas protegidas con mayor diversidad cultural de la Amazonía ecuatoriana, ya que aquí existen comunidades de indígenas Siona, secoya, cofán, quichua y suelta. A continuación, se mencionan los principales atractivos culturales del cantón. El Coca-Zoo empezó como un centro de rescate para vida silvestre. En el 2016 fue declarado como zoológico por el Ministerio del Ambiente. Es un espacio donde puedes encontrar una gran variedad de especies de fauna, como bien podemos mencionar el zapir, los venados, el saino, aves, tigrillos, anacondas, monos y tortugas. Cuenta con un personal profesional para el cuidado y la guianza. Se desarrollan actividades de interpretación ambiental. Además, existe un centro interpretativo como parte de sus facilidades turísticas. Museo Arqueológico y Centro Cultural de Orellana Se ubica en el cantón y provincia de Orellana, a las orillas del río Napo. Es una empresa pública encargada de difundir, promover y rescatar el patrimonio cultural amazónico y ponerlo al servicio de la ciudadanía. El MACO cuenta con una exposición arqueológica permanente, una biblioteca, una sala de exposiciones temporales, auditorio y actividades de Centro Cultural. En este atractivo podemos desarrollar actividades como recorridos guiados, exposiciones temáticas permanentes, temporales y eventuales, participación en talleres artísticos, presentaciones o representaciones en vivo, degustación de platos tradicionales y los recorridos autoguiados. Centro de Interpretación Yaku Kausai es un museo temático que exhibe figuras hechas de balsa de la fauna acuática amazónica, como delfines rosados, manatíes, paiches, etc. En la Comunidad Nueva Providencia se pueden realizar recorridos guiados con vivencia comunitaria, además de desarrollar la iniciativa de conservación y manejo de tortugas charapas. Comunidad Kichuañangu Esta comunidad de 500 años de antigüedad vive en un área que abarca unos 200 metros cuadrados en el Parque Nacional Yasuní, comprometidos profundamente con la sustentabilidad y el medio ambiente en que han decidido renunciar a su legítimo derecho a la caza, a la pesca, con el fin de establecer una relación armónica y provechosa con su entorno. Las actividades turísticas que se pueden practicar son la degustación de platos tradicionales, el enoturismo, el centro de interpretación, la torre de observación, senderismo y paseos en Canoa. La Feria Indígena En la ciudad de Francisco de Orellana ya hace algunos años se viene desarrollando la Feria de Nacionalidades Indígenas, donde las comunidades Kichua, Shuhuari y Huaroni venden productos tradicionales de la zona, lo que ha generado un interés de la ciudadanía y visitantes por adquirir productos provenientes de la flora y fauna silvestre y que en la actualidad poseen una gran demanda. Las actividades que se practican son la degustación de platos tradicionales, la fotografía, los recorridos autoguiados, la compra de artesanías y la exhibición de piezas. También tenemos el componente gastronómico, del que podemos destacar tres platos típicos del Cantón Francisco de Orellana. El plato Uchu Manca, su nombre proviene debido a que en la lengua materna de las nacionalidades amazónicas la palabra Uchu significa ají y manca olla o comida. Los ingredientes de este plato son el palmito, pescado humado, gallina, criolla, hongos silvestres, ají, yuca, cilantro y frijol. La preparación va primero picando el palmito, finalmente para luego cocinar en agua durante algunas horas. Pasado ese tiempo se retira del agua, el cual ya no se va a usar, porque este proceso sirve para quitarle sustancias y sabor amargo de la planta. Luego se espera enfriar o con una cernidera se enjuaga y se cocina en una nueva agua. Se agrega sal y ají. Luego se coloca a cocinar la yuca, se añade a la cocción semilla de cacao blanco opcionalmente, luego hongos silvestres y el pescado o pollo preferiblemente que estén ahumados. Se puede agregar algunos vegetales si se desea. Es importante destacar que la cocción se realiza en una olla de barro, ya que en aluminio se dañe el sabor, mientras que en una olla de barro se conserva y unifica mejor los sabores. Para degustar de este plato se puede ir a la feria indígena del coca, ya que ahí existen muchos puestos de comida que ofrecen los platos típicos del lugar. El jugo de cocona. Proviene de la fruta cítrica amazónica del mismo nombre. Para preparar este jugo, se comienza cocinando la cocona con clavo de olor y canela. Luego se licúa con panela o azúcar y se sirve con hielo. Asimismo, para probar este jugo se lo puede hacer en la feria indígena o por otro lado en restaurantes del lugar, como el Medianoche Restaurant y Coca Delish. El Chontacuro proviene de la larva del picudo negro, una especie de coleóptero. Su nombre proviene del quichua y se traduce como gusano de la chonta. Los ingredientes de este plato van con chontacuros, yuca, tomate, cebolla paiteña, limón, cilantro y sal. Para prepararlo, primero se pone en sal a los chontacuros y se atraviesa con un pincho para llevar a la parrilla. Ahí se lo deja por 5 minutos hasta que estén dorados y crocantes. Por último, se emplata con una porción de yuca cocida y un encurtido de cebolla, tomate y limón. Se puede encontrar este plato en chorigo y coca y restaurante de comidas caseras. Proponente de festividades y eventos. En este tópico abarcaremos las celebraciones, fiestas, eventos y festividades más representativas y prominentes en el territorio del Cantón Orellana, pertenecientes al tipo de acontecimientos programados y al subtipo eventos artísticos. Cantonización de Orellana. Esta celebración se realiza en conmemoración de la creación del Cantón Orellana, que se efectuó el 30 de abril de 1969. Dicha celebración inmiscuye eventos culturales, gastronómicos, deportivos, sociales y recreativos. Además, se puede disfrutar del pregón de fiestas, el auca de oro, el reencuentro de las deguirreinas, el desfile cívico, cultural y militar, entre otras actividades. Provincialización de Orellana. Se realiza en conmemoración de la creación de la provincia de Orellana, efectuada el 30 de julio de 1998. Su nombre se encontraba en disputa al asignarse algunas denominaciones para el territorio, entre las que se encuentran Coca, Orellana y Quijos. En esa celebración se realizan actividades como la elección de la reina, la señorita Ñusta Warmi, ferias agrícolas y ganaderas y eventos culturales de renombre nacional e internacional. Día de la Amazonía ecuatoriana. Debido a la gran biodiversidad cultural y natural existente en este territorio, se celebra el Día de la Amazonía ecuatoriana, en el cual se reconoce las culturas aborígenes autóctonas del sitio, además de la exuberante flora y fauna endémica existente en el lugar. Por otro lado, la conservación y preservación de esta región del país genera un impacto contundente en el turismo. Dentro de las actividades recreacionales podemos encontrar sus principales. Aquí el turista puede realizar, por ejemplo, un tour en canoa, donde pueden encontrar las tradiciones ancestrales de la familia Shuar, además de la observación de un sinnúmero de especies que habitan en el lugar. Esta actividad se la puede realizar sobre todo en el río Napo, el río Payamino, el río Zamora y la laguna Carmen. Además, por las grandes cuencas hídricas que posee el cantón, se permite practicar el kayak. Este deporte consiste en viajar en un bote ya sea solo o acompañado, atravesando los diferentes ríos principales. También se realiza la pesca deportiva, el senderismo y sobre todo y vital al viajar a este cantón, es el aprender el lenguaje ancestral kichu, enseñado por los ancianos de la comunidad, quienes introducen al turista a una experiencia realmente trascendental. De igual forma, para acceder al cantón San Francisco de Orellana, se cuenta con el acceso terrestre, aéreo y marítimo, donde la vía de mayor jerarquía que atraviesa el cantón corresponde a la troncal amazónica E35, la cual comunica la ciudad del Coca con algo agrio, además de otras ciudades y parroquias. El transporte aéreo se ha abastecido por distintas compañías, como Stein, FAE, LAC y Petro Amazonas, las mismas que brindan el servicio de transporte a pasajeros, vuelos privados, exportaciones y más. Sin olvidarnos que también existen 120 botes de carácter turístico, dos embarcaciones militares, 55 de petróleos, dos municipales y cinco canoas de distintas cooperativas de facilidades al turista. Al referirnos a la estructura empresarial del cantón Francisco de Orellana, nos encontramos con los siguientes datos. Ocupando el primer lugar, tenemos la modalidad de alojamiento, con un 44.29%. A esta le sigue alimentos y bebidas, con un 36.43%. En tercer lugar, nos encontramos con operación e intermediación, con un 10.71%. Después, tenemos transporte turístico, con un porcentaje de 2.86%. Seguido, con un empate de centros turísticos comunitarios e intermediación, con un 2.14%. Y finalmente, nos encontramos con los parques de atracciones estables, con un 1.43%. La demanda turística en Orellana corresponde con el 48% de turistas nacionales que visitan la provincia en feriados. El 39% lo hace indistintamente y el 13% los fines de semana. El 54% de turistas internacionales visitan la provincia en feriados, el 38% indistintamente y el 8% los fines de semana. Los gustos, preferencias y expectativas de los turistas como motivación están encaminadas al trabajo, diversión, recreación, conservación ambiental, relajación, conocimientos ancestrales y degustación de gastronomía típica. Su principal motivo de viaje es practicar turismo o vacacional. Además, ellos prefieren practicar como principal actividad turística el turismo de aventura y el ecoturismo. Los turistas nacionales ocupan un 40% del total, mientras que un 60% corresponde a extranjeros. Los turistas extranjeros provienen de Estados Unidos y Alemania. Cabe recalcar que un porcentaje considerable proviene del continente europeo. De aquí España, Francia, Suiza y Dinamarca sobresalen. Además, existe la llegada de turistas que provienen de Australia. El gasto promedio de turistas nacionales es de un 31% en alojamiento, el 39% en alimentación y el 30% se gasta en recreación y otros. El gasto promedio de los visitantes internacionales es de un 29% en alojamiento, el 36% en alimentación y un 35% en recreación y otros. En cuanto a las campañas promocionales del Cantón Francisco de Orellana, existe una muy importante representada por la marca turística, el Coca Bíbelo, ejecutada en la administración 2014-2019 con el objetivo de atraer una gran demanda turística al Cantón. Además, recientemente en agosto de 2021, el municipio de Orellana lanzó el primer programa audiovisual, el Coca Bíbelo, el cual es transmitido todos los viernes a través de Yasoni TV y páginas oficiales de la municipalidad. Gracias. Gracias.